En la conferencia inaugural de pedagogía 2015, la ministra de educación de Cuba, doctora Enaelsa Velázquez, dijo que los educadores de todas partes son seres especiales que laboran por el mejoramiento humano, por la cultura y la paz. Instó a que todas las escuelas del mundo se conviertan en un semillero de ideas en defensa de la condición humana. Cada quien desde sus condiciones, sin sectarismo de ningún tipo, luchar con el conocimiento y la voluntad a favor de ese futuro que ya tenemos sentado en las aulas, porque lo que más nos une, pensando más allá de las fronteras nacionales, es el amor por ese preciado tesoro que tenemos en las escuelas y el sufrimiento por los que no han logrado acceder a ellas. La doctora Enaelsa explicó a los delegados a este congreso que la educación cubana hoy se empeña en estimular y fortalecer el papel de los colectivos pedagógicos en la organización y diseño de la escuela desde un estilo de dirección flexible y participativo. Lograr una escuela que se parezca cada vez más a sus maestros, a sus alumnos, a la realidad de la comunidad en la que está enclavada. Una escuela gestora de ideas con respecto a su ámbito específico. Una escuela que perfeccione el trabajo con la familia, que como célula básica de la sociedad, mucho puede hacer por la educación. Velázquez Coviella insistió en la necesidad de la unión de todos los educadores del mundo. Unidad a favor de los destinos de la niñez y la juventud. Unidad con la convicción de que la educación es el instrumento más importante de que disponemos para enseñar a leer el mundo, para contribuir a su transformación y al crecimiento espiritual de los seres humanos. Recordó que la obra educacional cubana se hizo realidad desde el triunfo de la revolución, la cual ha sido llevada adelante a contrapelo de las acciones de los que a través de más de medio siglo han intentado destruirla. Más de medio siglo tiene también la existencia del bloqueo económico, financiero y comercial, recrudecido en los últimos años y que se hace sentir en todos los ámbitos de la economía y la sociedad cubanas, incluyendo, por supuesto, a la educación. Dicho bloqueo se mantiene pese al rechazo de la comunidad internacional y de la disposición del presidente Obama de sostener un debate sobre su levantamiento en el Congreso de los Estados Unidos. Para decirlo con lenguaje de nosotros los maestros, el levantamiento del bloqueo todavía es una asignatura pendiente. Hay que estar preparados para ir al encuentro con los cambios, con lo nuevo. Esa es la marcha de la historia que dejará atrás aislamientos y fortalecerá el conocimiento mutuo. Bienvenidos los nuevos tiempos y sus retos acompañantes. Los aceptamos apoyados en pilares esenciales. La voluntad política, la unidad de nuestro pueblo y la cultura que alimenta, prepara y salva. La titular apuntó que parte importante de la educación cubana ha sido forjar una cultura de resistencia, de sobreponerse a las adversidades económicas apoyados por una inquebrantable voluntad política. Citó ejemplos de internacionalismo y solidaridad que distinguen a nuestro pueblo y como la más reciente hazaña expuso el caso de los médicos cubanos que se encuentran en África combatiendo el virus del ébola. Emocionantes acciones como esta nos confirman la razón de ser de una educación basada en valores. La decimocuarta edición de este Congreso coincide con el aniversario 162 del natalicio de José Martí. La ministra dijo que muchas actividades estarán dedicadas al merecido homenaje a nuestro héroe nacional. Desde Martí y con Martí les reiteramos la más cordial bienvenida. Les agradecemos su presencia y sus ideas en todos los simposios, foros, conferencias, visitas y todo el sistema de actividades de este Congreso que es el Congreso de todos ustedes. La Gala Cultural estuvo a cargo de 600 niños y adolescentes de los diferentes niveles de la enseñanza general y artística, una integración entre los que enseñan y aprenden desde las escuelas y las comunidades a disfrutar y apreciar el arte y los que también estudian para ser futuros profesionales en las diferentes manifestaciones artísticas. Liudmila Atalancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.